Esta jugada insólita muchachos, insólita esta jugada, miren Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de mundial femenino 2023 Por supuesto, nuevamente, miren acá está, acá lo están viendo en pantalla Nuevamente con las ojeras, otra vez los ojos también medio cristalinos Por una cuestión de emoción, pero en este caso una emoción Que podemos decir que es negativa, pero a su vez no ¿Por qué les digo que es negativa y a la vez no? Primero hay que decir que Colombia quedó eliminada del mundial femenino Es algo que nos entristece, que yo creo que debe entristecer a más de uno Que venía siguiendo el camino de Colombia acá en el canal de Suda Y que también apoyaba a esta selección Porque lo cierto es que estas chicas últimamente, estas guerreras que tiene Colombia Porque ustedes saben que a mí un resultado no va a cambiar mi manera de pensar Estas chicas venían representando no solo a Colombia Venían representando un continente Venían representando al fútbol latinoamericano por momentos también Y mucho más O sea, hay mucha gente que se sentía representada con esta selección Y yo creo que se sigue sintiendo representada Pero bueno, en estos momentos le tocó quedarse afuera Frente a un rival con mucha jerarquía Con mucho nivel Que para mí hoy por lo menos quedó bien eliminada Colombia No hay nada que reprocharse Colombia dio todo dentro de la cancha Hay errores que se cometen que no se pueden cometer Que te terminan dejando afuera de un mundial Pero bueno, de esas cosas se aprende Siempre hay que tener en cuenta esas cosas Y la verdad es que yo creo que estas chicas no se tienen que reprochar nada Porque dentro de la cancha dejaron todo Fueron en busca de hacer historia Fueron en busca de esa clasificación Que las dejen semifinales La verdad es que no se le termina dando por detalles mínimos Que ya vamos a estar entrando en detalle para verlo Y de esa manera se termina quedando afuera Colombia Una lástima Pero desde mi punto de vista Si ustedes me preguntan a mí Yo creo que Colombia se quedó afuera con el campeón del mundo Desde mi punto de vista esto Ustedes saben que este tipo de errores Que puede llegar a tener una selección en este tipo de instancias No te las podés permitir contra selecciones tan jerárquicas Como son Inglaterra Como son por ejemplo Suecia también Selecciones que demostraron que tienen mucho nivel Entonces hay errores que no se pueden cometer Y en este caso Colombia pecó de eso Quizás de la inexperiencia de no estar en este tipo de instancias Con mayor regularidad Pero bueno, eso es algo que se va a conseguir Ustedes saben que el fútbol siempre se gana con experiencia El fútbol siempre va a ser así Vos a medida que vayas ganando experiencia Cada vez se te va a ser más fácil Porque vas a saber lo que es jugar por ejemplo unos cuartos de final Bueno en este caso Colombia dio ese primer paso de los cuartos de final Y ahora el mundial que viene Vamos a ver una selección de Colombia más experimentada Que se le va a ser mucho más fácil pasar la fase de grupo Que va a ser mucho más fácil también pasar octavo de final O sea, la experiencia lo que te da es esa facilidad y esa tranquilidad Para jugar este tipo de competencias Así que si les parece vamos a ver juntos Algunos resúmenes de lo que fue el partido De esta selección colombiana frente a Inglaterra Estas guerreras que como les digo Por más que hayan perdido hoy 2 a 1 No van a cambiar mi manera de pensar Yo sigo sosteniendo que estas chicas dejaron todo Y que hicieron feliz a un pueblo durante mucho tiempo Así que vamos a seguir analizando por supuesto A Colombia y lo que dejó en este mundial Con la prensa internacional y todo eso Depende mucho por supuesto del cariño que le dan a los videos Así que vamos a arrancar con el video de El gol de Lacey Santos Miren vamos a darle play De hecho ya Uh pero Ahora si Vamos a darle play Es un auténtico golazo Lacey Yo creo que Es una de las chicas que más se merecía meter un gol Despedirse de esta copa con un gol Y que hermoso gol Porque es un gol de cuartos de final Es un gol que te daba el 1 a 0 O sea Eso también no lo comenté Pero Colombia arrancó ganando 1 a 0 Colombia arrancó un pasito por delante O sea Estuvo a nada de estar en semifinales A nada bueno Por minutos nada más obviamente Porque Sobre el final del primer tiempo llega el gol Y ya voy a entrar en detalle con ese segundo gol Pero Quiero hablar del primer gol del partido Y es de Colombia Lacey Santos Un auténtico golazo Esta chica Jugó un auténtico mundial Un autenticaso mundial Una locura lo que ha jugado Lacey Ya desde aquella asistencia que dio En el partido frente a Alemania Hasta hoy en día La rompió toda La descoció Una pulguita dentro de la cancha Que se movió por todos lados Nunca le encontraron la vuelta Fue la verdad Un muy buen mundial de Lacey Que la verdad merece tener Ese crédito el día de hoy Y por supuesto acá se lo vamos a dar Bueno Con este gol de Lacey Santos Minuto 43 Se estarán preguntando Qué pasó Por qué le empataron tan rápido a Colombia O Si no saben cómo fue el partido Bueno Tres minutos después Adicionan En lo que fue el primer tiempo En el minuto adicionado Número 6 O sea En el minuto adicionado número 6 Ya se terminaba el primer tiempo Llega esta jugada Insólita Muchachos Insólita esta jugada Miren Un revoleo en el área Rebote 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 Y termina quedando la pelota Y después Empuja muy bien la pelota Hemp Lauren Hemp Que es una goleadora de Inglaterra Es una de las número 9 Junto con Russo Y cuando le dejas este tipo de jugadas A una jugadora como Hemp Te la va a mandar a guardar Entonces Este tipo de errores Vos no te los podes permitir En un mundial O te los podes permitir Pero no en unos cuartos de final Entonces Por eso es cuando les digo que Para mi Colombia Queda bien eliminada Porque Este tipo de cosas No te pueden pasar Minuto 45 Más 6 minutos de adicion Que habían adicionado 6 Nada más 5.57 Ya estaba terminado el partido Y en una especie de No se si se le rebala La pelota a Cata Pérez No se que le paso Le termina rebotando A la central de Colombia Le rebota de vuelta A Cata Pérez Bueno Queda bollando ahí la pelota Y Hemp Termina empujando la pelota Y termina metiendo El 1 a 1 El empate Si Colombia Si iba 0 a 0 Al entretiempo Yo creo que hoy Estaríamos hablando De una Colombia En semifinales Porque La charla del entretiempo Hubiese sido muy positiva Para el equipo Pero eso nunca lo vamos a saber Porque no paso Entonces Ya esta Este fue el error Que se cometió Queda fuera Colombia O sea Mejor dicho El empate en el partido Después queda fuera Por este auténtico Lazo de Ruso Que vamos a estar viendo Ahora en instantes Nada más Pero ya esta Fue el 1 a 1 Se equivoco Cata Pérez No importa Así como se equivoco Tantas veces Que ha salvado A la selección colombiana Por lo tanto Yo me quedo con esas cosas positivas No me quiero quedar solo Con ese error Y decir Uy loco La puta madre Se quedó fuera Colombia No está en semifinales Por ese error de Cata Pérez No es solo por ese error Hay mucho Hay un cúmulo de cosas Que pasaron Pero de todas maneras Yo sigo sosteniendo Que estas chicas Dejaron todo Estas chicas dejaron todo Y merecieron Mucho más De lo que quizás Se terminaron llevando En este mundial Pero las cosas son así Cuando cometes Este tipo de errores Con una selección De mucha experiencia De mucha jerarquía Y que sabes jugar Este tipo de competencias Te terminan pasando Estas cosas Pero bueno Como les digo Hemp capitaliza muy bien El error de Cata Pérez El error de la defensa De Colombia también Y termina haciendo gol Sobre el final del primer tiempo Que le da un envión anímico Muy bueno Porque arranca el segundo tiempo Como si estuviese 0 a 0 esto Ahora Inglaterra Hace las cosas muy bien Minuto 62 Baja la pelota ahí Un gran pase para Russo Y Russo hace todo bien Dentro del área Es así Como les digo Calidad Experiencia Jerarquía Todo Por parte de la delantera De Inglaterra Que termina clavando Este golazo Acá no hay responsabilidad De Cata Pérez Si creo yo Que hay una responsabilidad De la defensa Porque Esto es algo Que le venía ocurriendo A la defensa De Colombia Que quizás Con esos pases Que son A pivotear De las delanteras Casi siempre Queda mal parada A veces Hacía faltas Innecesarias A veces quedaba mal parada Pero bueno Es un error constante Que tuvo Colombia A lo largo de este mundial Y este tipo de errores Se pagan caro Como les digo En estas instancias Que son los cuartos de final Las semifinales Los octavos de final Un lindo gol de Inglaterra La verdad El 2 a 1 Más que merecido ¿Por qué les digo Que más que merecido? Porque Al fin y al cabo Inglaterra Fue la que más propuso La que más tuvo la pelota La que más incisiva fue Porque si bien Tener la pelota No te garantiza Que vas a jugar bien Al fútbol En este caso Inglaterra Tuvo la pelota Y jugó bien Al fútbol también Entonces Creo yo Que no hay nada Que reprocharse Como les digo Más allá De los errores defensivos Que pueda llegar A tener Colombia Que los estuvimos analizando No hay nada Que reprocharse Porque estas chicas Dejaron todo Dejaron todo Me da mucha tristeza Por parte de Cata Usme Que no sé si será Su último mundial o no Ojalá llegue al próximo La verdad es que no lo sé No quiero entrar en detalle Con esas cosas Porque es muy pronto Todavía para hablar Del siguiente mundial Pero me da mucha lástima Por jugadoras Que quizás estaban En su último periodo mundialista Y bueno Se terminan quedando afuera En cuarto de final Teniendo la posibilidad De poder haber llegado Más lejos La verdad sí Me da mucha tristeza Pero nada Este aplauso Estos aplausos Son para ellas Son para ellas La verdad Nos han emocionado mucho Nos han hecho levantarnos A las 3 de la mañana Y arrancar el día contentísimos Por las victorias Que nos dieron Nos han regalado Goles icónicos Resultados históricos Una clasificación histórica A los cuartos de final Nos han regalado De todo Nos han regalado Fútbol puro Y por eso Se me pone la piel de gallina Cuando digo esto Pero por eso Les quiero agradecer En serio A todas las colombianas Que estuvieron En el mundial Rompiéndose el lomo Para estar Lo más Para dejar a Colombia Y al fútbol sudamericano Lo más alto posible Desde acá Mis felicitaciones Como así también Por supuesto A todos los hinchas Sudamericanos Que estuvieron ahí Apoyando los videos Sepan que esto sigue Así que se pueden suscribir Activa la campanita Y como no nos veremos En el siguiente video Ahora sí Chau chau